Divertrivia. Adivina 50 animales sin vocales. Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. ¿Listos? Comencemos con una fácil. Delfín. Fácil, ¿verdad? Siguiente reto. Es el gorila. Quédate hasta el final y responde la pregunta a bonus. La respuesta correcta es... ¡Abeja! Mmm, creo saber la respuesta. ¿Y tú? El nombre correcto del animal es... ¡Boca! ¡Reto número 5! ¡Oveja! ¡Bien hecho! Este tiene muchas vocales. ¡Correcto! ¡Elefante! Te reto a responder correctamente al menos 10 animales. ¿Podrás hacerlo? ¡Pantera! No olvides compartir tu resultado y suscribirte para más trivias. ¡Muchas gracias! ¡Gato! El animal es... ¡Gato! ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! ¡Es el águila! Reto número 10 ¡Perro! ¡Divertrivia! ¡Correcto! ¡Mosquito! ¿Sabías que este pequeño y aparentemente inofensivo animal es el que causa más muertes humanas cada año? Increíble, ¿verdad? ¡Siguiente reto! ¡Perezoso! ¡Esa trivia me está divirtiendo mucho! ¿Y a ti? Es el conejo Adivina el animal Pulpo Reto número 15 ¡Camello! ¡Bien hecho! El nombre de este animal está compuesto por dos palabras ¡Oso panda! ¡Claro que sí! ¡Está difícil! ¡Hámster! ¿Qué animal será? ¿Qué animal será? El animal es... ¡Escorpión! ¡Vamos! ¡Sé que tú puedes! ¡Canguro! ¡Canguro! ¡Reto número 20! ¡Correcto! ¡Hormiga! Divertrivia ¡Pingüino! ¡Suscríbete para formar parte de esta gran familia! ¡Mapache! Creo saber la respuesta correcta ¿Y tú? ¡Rana! ¡Este tiene muchas letras! ¡Es el hipopótamo! ¡Bien hecho! ¡Reto número veinticinco! ¡Serpiente! ¡Aumentemos la dificultad! La respuesta correcta es... ¡Camaleón! ¡Este animal tiene muchas letras! ¡Murciélago! ¡Adivina el nombre del animal sin vocales! ¡Es el alce! ¡Bien hecho! ¡El nombre de este animal está compuesto por tres palabras! ¡Demonio de Tazmania! ¡Reto número treinta! ¡Correcto! ¡Rinoceronte! ¿Sabes qué animal es? ¡Tigre! ¡Bien hecho! ¡Siguiente reto! ¡La respuesta correcta es... ¡Caballo! ¡Quédate hasta el final y responde la pregunta bonus! ¡Correcto! ¡Mariposa! ¿Qué animal crees que sea? ¡Cebra! ¡Reto número treinta y cinco! ¡El animal es... ¡León! ¡Presta mucha atención y responde! ¡Ballena! ¡Suscríbete para formar parte de esta gran familia! ¡Salamandra! ¡Bien hecho! ¡Está difícil! ¡El nombre correcto del animal es... ¡Araña! ¡Adivina el nombre del animal! ¡Medusa! ¡Reto número cuarenta! ¡Correcto! ¡Buitre! ¡Qué tal vienes? ¡No olvides compartir tu resultado! ¡Avestruz! ¡Vamos! ¡Sé que tú puedes! ¡Es el tiburón! ¡Adivina el animal! ¡El animal es... ¡Zorrillo! ¡El nombre de este animal está compuesto por tres palabras! ¡Caballito de mar! ¡Bien hecho! ¡Reto número cuarenta y cinco! ¡Cocodrilo! ¡Aun sin vocales es muy fácil! ¡Correcto! ¡Flamenco! ¡Nos estamos acercando a la pregunta bonus! ¿Podrás responderla correctamente? ¡La respuesta correcta es... ¡Mantarraya! ¡Siguiente animal! ¡Tortuga! ¡Aquí es imposible equivocarse! ¡Es el coyote! ¡Bien hecho! ¡Reto número cincuenta! ¡La respuesta correcta es... ¡Cangrejo! ¡Pregunta bonus! ¿Sabes qué animal es? ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Un saludo especial para nuestros suscriptores que acertaron la pregunta bonus del video anterior! ¡Bien hecho! ¡Te recomiendo estos dos videos para seguir disfrutando! Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. ¡Nos vemos en la próxima DiverTrivia! ¡Los quiero mucho!